Otra canción también conocida, también se llama Pris ¿Cómo se llama? Pris Ah, bueno Pris 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 de Chile, de Chile, animate, animate y de Chile, de Chile, de Chile, de Chile de Chile, de Chile de Chile, de Chile, de Chile, de Chile de Chile, de Chile, de Chile 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 Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 también, sí, creo que usted es un calor. Muy bien, le pedimos un tema más a la Banda Infantos Juvenil Municipal de Notíger, ¿sí? Fuerte el aplauso para su director, para todos estos músicos. Se despide la Banda Infantos Juvenil Municipal de Notíger, ya se viene la de Arroyito, comandada por el director, el señor Lemos. Se viene el último tema, una marcha para que suenen los tapores también, la Banda Infantos Juvenil Municipal de Notíger, junto a la Agencia Córdoba Cultura, damos fuerte el aplauso también para los padres que acompañaron esta delegación, está el secretario y la secretaria de Gobierno de la Comisión de Notíger, comandado todo por el intendente Ángel B. Villagua. Me dice el director que quiere agradecer a la Municipalidad de Notíger, porque si no es por ello tampoco estaríamos aquí, que ha donado el colectivo para poder viajar hasta aquí. Fuerte el aplauso para estos músicos, se despide la Banda Infantos Juvenil Municipal con la Comisión de Notíger, con Patricio. ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Aplausos! ¡A la Banda Infantos Juvenil Municipal de Notíger! ¡Aplausos! Bueno, me parecía que era necesario, no, no, siguen ustedes, siguen ustedes, no, bien, gracias, un aplauso ya de anticipado para la banda, el agradecimiento que se nos estaba pasando al señor Diego Aníbal Rosano, que nos ha presentado toda la tarde y gratis, porque siempre cobra. Muchas gracias. Fuente de aplauso para estos músicos, le damos lugar a la banda infantil juvenil municipal de Arrozito, comandado por el director Guillermo Lemos. Vamos a hacer un hit más en este momento, mientras cambiamos de músicos, ya se viene. La banda infantil juvenil municipal de Arrozito, comandado por el suministro Gerardo Lemos. Bueno, yo no sé cómo. Listo. Culminamos. Walter Camacho presente también, músico importantísimo de la localidad de Bermin, nacido en Berlín. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.